Corte 44 Enrique Ibarra Pedrosa, vocero de los alcaldes metropolitanos De los alcaldes metropolitanos condenamos el asesinato de Juan Carlos Andrade Magaña alcalde con licencia y candidato a la presidencia municipal de Gilotlán de los Dolores sucedido este fin de semana y exigimos al gobierno del estado que informe puntualmente y haga todo lo posible por aclarar las investigaciones, esclarecer los motivos de este arterio asesinato y capture a los culpables Y en más información el comisario de seguridad ciudadana de Guadalajara, Juan Bosco Pacheco aseguró que la vía recreativa es resguardada por 50 policías en bicicleta, sin embargo y según el jefe de la vía recreativa Oscar Rodríguez, la cantidad real de uniformados que cuida el paseo dominical es de apenas la mitad por cierto que según información oficial, ya se redobló la vigilancia sobre todo en puntos estratégicos sin embargo, el déficit de policías en toda la ciudad requiere de al menos 167 nuevos uniformados para hacer frente a la demanda de seguridad Hasta aquí la información en una hora, más noticias continúe en La Señal de Todos ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!